BOTELLA SUELTA Quisiera volver a beber Para olvidar un querer Y la quisiera contarle al alcohol Que estoy sufriendo de amor Pero ahora ya sé Y creo que tengo razón Que para olvidar un querer No, no es necesario beber Que para olvidar un querer No, 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 no es necesario beber Mucho la quise Hasta que un día Aunque el divino amor le di Pero por causa que Dios lo sabe Aquella noche se me marchó Siempre que sufra un desengaño No, 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 no busque copa No, busque otro amor Para olvidar un querer Un buen consejo daré No, 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 no Otro querer Para olvidar un querer Un buen consejo daré No es necesario beber Busque ese otro querer Para olvidar un querer Un buen consejo daré No es necesario beber Busque ese otro querer